hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues nos encontramos aquí adentro de la tienda de walgris ya que vamos a estar realizando unas ofertas con un par que tenemos de gastas la cantidad de 25 dólares y me van a estar dando 7 dólares en guadalos que es rigor si ustedes tienen uno digital que les hayan otorgado la semana pasada te gastas 20 y te dan 5 dólares en guadalos que es rigores estos estos pers se nos unen ok así que este si ustedes tienen un pero les va a ir mucho mejor y también si ustedes tienen lo que son catalinas que digan man o factor ocupan estas catalinas las pueden unir con estos pero si ustedes tienen lo que es una catalina que diga en la parte de arriba este store cupan no pueden combinar esta catalina al menos que ustedes lleven este lleven más productos o lleven más de lo que requiere el perd por ejemplo aquí si ustedes tienen un un store cupan que sea de 5 dólares y super este gastas 25 ustedes tienen que llegar a la cantidad de 30 dólares para que ustedes queden en la cantidad de 25 dólares no le afecte a este perd espero me entiendan espero me de explicar este suban más su cuenta este si ustedes tienen un store cupan chicas en la mañana me dejaron las chicas también me habían compartido de que este teníamos una promoción de cepillos colgate o pastas colgate a 6.99 y cuando compramos dos nos están dando un registro de 6 dólares para estos tenemos también cupones digitales de 3 dólares que este que podríamos aprovechar que son estos de batería también están incluidas las estas pastas miren estas de aquí que son estas estas tenemos cupón digital de 3 dólares de descuento y este cupón de 2 dólares de descuento que son para estas déjenles comparto en cuanto nos saldrían lo que son estas pastas colgate corta les voy a compartir los cupones miren tenemos cupón de 3 dólares en la compra de 1 2 dólares en la compra de 1 no le den clip a este cupón porque este es el cupón que se les va a aplicar primero así que serían 6 puntos serían 6.99 por 2 es un total de 13 98 13 98 descontamos 5 dólares en cupón nuestra compra termina por tan sólo 8 dólares con 98 centavos nos dan 6 dólares en un registro rigor termina por 2 98 que si lo dividimos entre las dos pastas o cepillos si queremos aprovechar unos cepillos ya sea uno de estas y sea un cepillo porque el cupón se aplica una vez así que podemos aprovechar lo que es en este cepillo miren aquí está miren es este miren este ya lo traté y si se aplica y y aquí nos dejan saber miren aquí nos dejan saber así que podemos combinar esta compra por si queremos realizarla la oferta que me voy a estar aprovechando también va a ser en estos palillos dental estos están a 4 dólares también cuando compramos 2 nos van a estar dando un registro de 4 dólares vamos a pagar 8 dólares pero para estos también tenemos cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de 2 así que vamos a pagar 6 dólares aquí en la tienda pero nos van a estar regresando la cantidad de 4 dólares si ustedes tienen puntos pueden pagar con sus puntos para no pagar mucho de sus bolsas y aquí está el cupón de 4 de 2 dólares en la compra de 2 así que nos queda nos quedan después de la catalina del store coupon sería de este 2 dólares o un dólar cada uno que para mí también se me hace un excelente precio si ustedes quieren aprovechar la oferta del time esta oferta está súper súper buena si ustedes quieren aprovechar calificar lo que es el papel del este del charming y las servilletas del este del bounty yo voy a estar utilizando cupones digitales y cupones manufacturero dice la oferta compras la cantidad de 2 4 perdón compras la cantidad de 4 este te van a estar dando una catalina de 6 dólares aquí está que es lo que está calificando el límite de una vez por por transacción así que para que nos imprima lo que es la catalina que bueno aquí voy a estar agarrando todo está aparte ya que tenemos cupón digital cupón manufacturero así que vamos a agarrar todos y voy a estar agarrando todos de líquido cupón digital y cupón manufacturero para estos que salió en el libro del cliente así que déjenles a con la matemática cuánto es lo que vamos a estar pagando por los cuatro que que serían 4.99 por dos es un total por cuatro es un total de 19 dólares con 96 centavos 96 centavos así que yo lo que voy a estar haciendo creo que me conviene más realizar esta oferta así de esta manera miren voy a estar combinándola serían dos dos de líquido serían serían este 19 vamos a ver si podemos incluir lo que son estos aquí que serían 8 dólares por los dos es un total de 27 dólares con 27 96 vamos a estar utilizando este per de gastas 25 y me dan la cantidad de este 7 dólares y aquí voy a estar utilizando cupón digital de 2 dólares cupón digital de 2 dólares cupón digital de 2 dólares y cupón manufacturero de un dólar cupón manufacturero de un dólar así que en cupones tenemos 8 dólares en time más aparte 2 dólares voy a estar pagando la cantidad de 17 dólares por toda esta compra con 97 96 centavos 17 96 me regresan 7 dólares por este per me regresan 7 me regresan 6 dólares en la compra de 4 6 dólares me regresan la cantidad de 4 dólares por estos dos mi compra termina por 96 centavos que son los 6 productos 96 centavos que son si nosotros lo dividimos entre los 6 productos nos viene quedando por tan solo 16 centavitos ahora si tú tienes un per digital de compras la cantidad de 20 dólares y te dan 5 dólares en walter's cash reward para esta compra este puedes tenerla completamente gratis y con una ganancia ok si es que ustedes tienen ese per digital o pues depende el per que les haya otorgado la tienda de walter's verdad son estas las servilletas que están incluidas recuerden que para estas tenemos cupón de 25 centavos y también aquí está el paquete de charme también desde 4 99 y recuerden que también tenemos cupón de 25 centavos en la compra de un paquetito digital por si ustedes quieren aprovecharlo bueno es lo que también voy a estar aprovechando van a ser estas bolsas de ciclo de este de fruta estas están a compras una y todos te quedan completamente gratis están a 279 así que voy a estar pagando estas en efectivo también porque yo tengo un per de estos cuando me pusieron la vacuna de kobe este me dieron este cupón de gastas un dólar y te van a estar dando cinco dólares en walter's cash reward así que yo me voy a estar llevando la cantidad de este me voy a llevar la cantidad de tres voy a estar pagando 2 90 2 79 y me van a estar regresando lo que son cinco dólares quedándome completamente gratis lo que son estas bolsas me voy a llevar a ver si me voy a olvidar mi cupón y que me voy a llevar quería una show de estas miren estas para frisar estas son las que yo andaba buscando me voy a llevar de estas de frisar porque esas son las que más me interesan de estas miren me voy a llevar de estas les voy a pagar 2 79 en efectivo y bueno y lo demás lo voy a estar pagando lo voy a estar pagando me lo van a me van a estar regresando así que me voy a llevar de estas mis chicas les voy a mostrar mi recibo ya salí de la tienda de walter's aquí les voy a compartir que mi compra no salió como yo la planeé así pasa así sucede pero les voy a compartir qué fue lo que pasó bueno los palillos estos de los dentis estos supuestamente están marcados a 2 por 5 dólares pero me estaban escaneando a 2 50 el otro un dólar 25 que quiere decir que están a 3 75 por los dos tenemos cupón digital de 2 dólares que nos queda a nos quedan a este a 2 a 1 dólar con 75 centavos por los dos ok así que si ustedes quieren aprovechar esa oferta puedan aprovecharla pero aquí yo quería este yo pensé que iba a completar pero no a complete con las bolsas del cipro esas están a 2 79 compras una y te dan dos completamente gratis las tuve que agregar porque no a completaba para mi per este también agarré la oferta de los tie de compras la cantidad de 4 incluye lo que son los tie en líquido los tie pads y el papel charme bounties las servilletas y cuando compras 4 te están dando lo que es un raise reward de 6 dólares para estos tenía cupón digital de 2 dólares cupón digital de 2 dólares y cupones manufactureros de 2 dólares para cada uno así que este ahí ya llevaba la cantidad de 26 dólares con 50 centavos por todos estos productos que ustedes pueden apreciar aquí bueno allí utilicé mis cupones ok cupón de 2 dólares cupón de 2 dólares cupón digital de 2 dólares el que no se me aplicó fue un cupón de 2 dólares para el tie no sé cuál sería el de los tie pads no se me aplicó el de tie pads no se me aplicó el digital así que me tocó apagar dos por eso es la razón que a mí no me gusta utilizar catalinas cuando yo voy a utilizar cupones digitales porque no se me aplican miren yo utilicé dos catalinas de tres dólares cada una no sé si sería esa la razón pero miren les comparto que me que que me siento defraudada cuando no puedo este cuando no se me aplican pero bueno voy a llamar al servicio cliente para que me den mis dos dólares así que ahí llevaba un total de 26 dólares con este 50 centavos yo tenía mi matemática digo me van a descontar 8 dólares en cupones más 2 dólares de los palillos mi total la pagará 16 50 bueno 16 50 me van a estar dando 7 dólares por el pearl que tenía 6 dólares por la catalina por la catalina de este del time bueno supuestamente estos estaban marcados compras 2 y te están dando 4 dólares yo digo me va a quedar gratis esta compra con 50 centavos me dan 4 me queda completamente gratis este con una ganancia de 50 centavos pero que creen cuál fue mi sorpresa que no está imprimiendo catalina para estos tuvieron una un error este en poner la etiqueta porque no está incluido que nos van a estar dando 4 dólares así que esa fue una compra que no me imprimió la catalina ni tampoco la cajera me quiso dar los 4 dólares en walrus cash reward porque que supuestamente fue un error y que a todos nos puede pasar es cierto tiene razón así que no peleen nada más le deje saber que me a faltan a catalina y que si podía verificar me dijo que si fue a verificar y me dijo que fue un error y bueno se entiende así que no me dieron mis no me dieron mis 4 dólares esta compra terminó por tan solo terminó por tan solo a más aparte 4 terminó por 350 lo que son los 4 tai las bolsas de cipro y este los palillos así que fueron cuántos productos fueron fueron cuatro más las bolsas de cipro que fueron a ver cuántas son a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve productos así que si lo dividimos entre los nueve pues nos viene quedando por tan solo 38 centavos que no está nada mal verdad así que ni modos este fue el problema que tuve que éste que estos estaban marcando más baratos y no me dieron la catalina bueno muchísimas gracias por haberme acompañado muchísima suerte en sus compras y aún no están suscritos al canal los invitamos a que se suscriban ya que es completamente gratis y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye